¡Suscríbete al canal! 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 me van a alguna tienda a robar jajaja tu y yo vamos a morir el hoy va no yo no negro de time porque no me muerdo todos el dolor de tornado había ahí dios mio huy hijo puta oh the black time is coming no black days are coming jeje soy conejo soy conejo jajaja powerhot de piga venga mal ah me voy a ganar una cuidado gordito cuando estas en la luna oh yo vengo de aqui venga hay cabron hijoputa kaiser die bitch hola pues no vuelo el poder del conejo es un conejo matarete a los que lo nieven no 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 pero no 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 que ca roñes si hombre te he dado yo no me coques hallame isla ¡Ah, ya! Ya, muy bien. ¡Feater! ¡Feater Power! ¡Feater Punch! ¡Feater Punch! ¡Fuck Feater! A ver que más comete. Te has empezado la cámara a toda velocidad. ¡Caca Monster! ¡Mira con el juego de un pernito! ¡No! ¡Ah, hijos de puta! Esta vez son Carroñer. No, no te dan golpes, no más. ¡Uy! ¡Hijo de puta conejo, tío! ¡Dios! Ha usado todo su poder. ¡No, hombre, ¿por qué me da? ¡Uy! ¡Pero aquí! ¡Sí, la negra! ¡La negra, la negra para mí! ¡No, no sabíais contra el conejo! ¡Negra para ti, callaso! ¡Ah! ¡Negra, voy contigo! ¡No! ¡Esperate! ¡El puto facial ha ganado el subterreno! ¡No! ¡Mira, no! ¡Lájate! ¡Que es un puto! Creo que está bugueado. ¡Es el cuerpo negro! ¡No es verdad! ¿Qué? ¡Retira eso! ¡Es verdad! Yo no creo... ¡No sé! ¡Eres conejo! ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Eres un lame, el Joshua! ¿Por qué? ¡No que arroñes así, de repente! ¡En principio arrochó! ¡En la pantalla voy por ti desde el principio! ¡Pero hijo! ¡Yo nunca hago eso! ¡Eres el único que lo hace! ¡Eres un guarro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡No, hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡No te puedes defender! ¡No! ¡Ah! ¡Poder! ¡No también! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Me cago en el ahora! Mira, hay cara de feliz y inocente. ¡Abre la boca! ¡Verdad! ¡No! ¡Oh, sí! Pulpo... ¡Bitch! ¡Ah! ¡Bitch! ¡Eh! 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 ¡Vuela, conejo! ¡No! ¡Qué malo soy! ¡Toma, conejo, cabrón! ¡Toma, conejo, cabrón! ¡Ay, que me mato! ¡Hay una acrobatic! ¡Oh, sí! ¡Es acrobatic! ¡Eh! ¡Eh! Si te quedas aquí en la mitad de la pantalla, digo, ¿qué haces? ¡Yo, miré! ¡Qué feo, tío! ¡Aaah! ¡Qué peces! ¡Qué peces! ¡Qué peces te has pegado! ¡Yo, soy yo! ¡Soy el rey de la milla! ¡Aaah! ¡O, tío! ¡Voy a mi co... ¡Soy el saco! ¡El P.E.: ¡LOCO es mío! ¡Nooo! ¡La pasarela! ¡¡Oliver! Huele negro tío Me trae aquí una tropa nada ¿Tengo blanco otra vez? ¡Oh sí! ¡Potra mío! ¡¡¡OTA M.E! ¿Qué hacéis? ¡Estáis locos! ¡¡¡NO H.O.O de mierda!!! ¡Eso dice que te gusta! ¡Hala venga más! ¿Por qué estoy tan gordo? Yo sé, que se queda aquí Tu puta madre No vale Me meto con el ojo parecida ante mía, cheto Tengo poder Tengo poder Donde no he estado Qué malo soy, tío En serio Mira, mira, mira Con todas las cuadras Con el ojo ¿Por qué he girado así? Quiero que alguien te quiere Nadie me puede querer Soy odiable Sefi, la venganza se acerca, eh No se acerca nada Mira, me encanta Venga, empújame, empújame Qué chulo soy, mira Hola, Sefi Hay que correr mucho, mucho, mucho Sí Sí, por tomar Ama Mierda, se ha pasado Ama tu Führer Eh, no, no Gol Oh Hijo de puta, falso Nooo Por eso me he destrozado con la puta con amor Mira, 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 oh No Nooo Ah, lagazo Ya ves, chaval Dios, me he caído a la pared Ay, me caigo pa' abajo Te da la primera vez que me metí uno, eh Ya Bueno, en Tic, en esta vez tiene bastante Eso suena muy mal Cállate Que soy negro Que soy negro Un fisting Eh, te pupu Eh, ah, he fallado Yo creo que soy Superman, tío No hay referencia a joder Uy Mira, me doy vuelta La vuelta en el aire No, no, no Ah, sí, el cartel me ha salvado Has tenido suerte Estoy cheto Toma puño de negro No, déjame No Y me he chocado por intentar darte Recibid todo, mi amor Aparte Aparte No soy un bicho Ahora soy un negro Joder, tío Esto es muy penoso Que no interrumpan los demás Amor Por alguien Ah 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 No, hijo de puta Que era Best win Joder I'm faster No, more lucky Puta Puta Te he tenido que esquivar El hielo El último segundo ¿Qué haces? No, no, no 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 Es peor que nada Sí Lo ven Un chip xeroque Y De los indios que me sacraste Sí ¿O qué te lo Tengo que Tu mamás Todos morir ¿No ha petado la bomba? ¿Cómo me morir? ¡Ay, eh! ¡Qué puto has rotado! ¡Está loco! ¡Ay, me lloro! ¡Aaah! ¡Me lo llevo a todos! ¡Puedo girar! ¡No me deja el juego! ¿Qué le pasa? ¡Te has roto! ¡Qué puto juego! ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Ay! ¡No puedo girar! ¡Jódete! ¡Invertebrado! Si no tengo puestos, ya tengo uno a pegar. Pues no. Pues sí. ¡Oh! ¡Madito! ¡Por el kartofen! ¡Buenitorio marrón! ¡Ah, Dios! ¡No puedo girar nada! ¡Ya basta! ¡No quiero! ¡KARTOFEN! ¡Por el kartofen! ¡Por el kartofen volveré! ¡KARTOFEN! ¡Aaah! ¡No! ¡YAAAH! ¡Estás grabando, puto enfermo! ¿Qué ha sido eso, tío? Puto Sefi. Estoy loco. Ha sido un fail. Me has tirado a mí por otro lado. ¡Joder, tío! ¡No! ¡CARTOFEN! ¡Cabrón! ¡No me dejan girar, tío! ¡Ah, hijo de puta! ¡No metes tan negros en esto! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Aprovecha el carroño! ¡No, amor! ¡Toma el invertebrado también! ¡No! ¡A mí no! ¡Se come! ¡AH! ¡A no! ¡Viene una cosa detrás de mi! ¡Ya va! ¡Ah! ¡Ah, tu puta madre! ¡Volveré! ¡No, ah! ¡No! ¡Bicho! Black people black people black people black Ah, mierda ¡Ah! ¡Hijo de puta! Pero soy hijo de puta Ah, conejo de mierda Ya jodió, perdón Hola, tío Sal de aquí, gordo Gordo, gordo y exhibicionista Porque va desnudo Me han pillado A ver ¿Mieres ahora? Hola Conejo Ejo de puta conejo, tío Conejo garroñe No Me he atacado por tu punto flaco Punto flaco Ay, mierda, tío Uy, Sefi Vení de aquí No, he vuelto Vas a perder tú antes que yo, Sefi No me importa Alemán Alemán se ha alimentado con cerveza Ya basta Ya basta Buah, estoy muerto No, no estoy muerto E falls No No Un, no ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ay, Dios! Ya le da el carajo. No, no se puede. A por el Pulpo, que es el ganador del torneo. ¡Toma Pulpo! ¡Yo no soy Pulpo! ¡Dejadme! ¡Ay, mierda, tío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Baja! ¡Baja, conejo! ¡Baja, va abajo! ¡Empuja! ¡Aaah! 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 ¡El campeón! ¡El campeón! ¡Oye, que lo segundo! ¿Por qué? ¡No lo sé! ¡Ya coja el Pulpo! ¡A mí me habéis traicionado! ¡A por el Pulpo! ¡No te pegaré, aunque hasta el Pulpo no muera! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Ahora muerto! ¡Vais a ir al infierno! ¡El Conejo! ¡No es otro animal! ¡Hay que matarlo! ¡Complote, Führers! ¡Complote, Führers! ¡Muere, Conejo! ¡Hostia! ¡Yo soy el verdadero Führer! ¡Lucha de Führer escanizada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Al menos he probado la sangre! ¡Aaah! ¡Lucha de Skomming! ¡Uf! ¡Es para abajo! ¡Pierre de mierda! ¡Yo soy el verdadero! ¡Sí, claro! ¡El cio soy negro! ¡La raza superior! ¡No, no, no! ¡Judíos nazis! ¡No mueren! ¡Venga! ¡Judíos nazis! ¡Baja! 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 ¡Baja la cara! Es agradable ¡Te es móvil! ¡Escaparé como buen bebé! ¡Por el negro! ¡Eh! ¡Me persiguen mucho! ¡Dribblies! ¡Dribblies! ¡Ach! ¡Dome caza! ¡Pingado! ¡Venga! ¡No salís contra el negro! ¡Ujú! ¡Uh! ¡Ujú jú! ¡Ey! ¡Venga! ¡Aaah! A mi conejo Oh, no, conejo Oh, sí, conejo Me ha dado la espalda No, 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 no Tío, qué asco de salto ¡Ah, no, se va ahora! ¡El pulpo! ¿Otra vez? Aquí, a por él A por el pulpo Ven aquí, eh, ven aquí Acorraladlo, que no tenga Escapatoria Me han pegado un cate Uy, Joshua, te he salvado ¡Ay, no, no me salvo! ¡Hijos de puta! El negro me está mirando El negro, no el pulpo Que me dejéis Hola, venga, tío, que salto Que me pego yo Vale, coño Este perro ha ganado ¡Listo! ¡Suscríbete al canal!